Tu pecado debe ser muy grande para tener que decírmelo a través de la ventana de un confesionario. ¿Te parece poco que... por primera vez en mi vida tenga resentimientos desde mi hermana? Yo sé que está mal, pero no puedo evitarlo. Es más fuerte que yo. ¿Y por qué son esos resentimientos? Por culpa de una mujer. Me imagino que te refieres a tu dichosa prima, Nadia. Sí. Estoy de acuerdo con tu abuela. Esa muchacha no es de fiar. Yo lo sé, tío, lo sé, lo sé, lo sé. Y tal vez sea la peor mujer del mundo, pero... pero la quiero. Nunca en mi vida había sentido tantas cosas como las que siento con ella. Y lo peor del caso es que yo sé que no se lo merece. ¿Cómo tampoco se merece que Pedro esté tan interesado en ella? Pues si lo sabes, entonces razónalo. Y has amulado esos resentimientos que tú dices sentir. No es tan fácil, tío. Nadie me robó la tranquilidad. Por ella dejé a Alejandra. Por ella fui capaz de... Ya, Cristóbal. A ver, un segundo. Ha habido algo verdaderamente serio entre tú y ese muchacho. Sí. Claro. Y es por eso que me lo estás diciendo en el confesionario. Para que yo no lo pueda decir a nadie, ¿verdad? Sí. Es que eres tú y no yo el que necesita hablar. Tienes que decirle a tu hermano lo que ha pasado entre tú y Nadia. He estado a punto de hacerlo, pero... Siento que seré muy poco hombre si lo hago. Además, a lo mejor ni me cree. Nadie es muy hábil. Y estoy seguro que se las va a arreglar para voltear las cosas y salir bien librada. De todas formas, tu obligación es hablar con Pedro. Lo que él haga después es problema de él. Y lo peor es que...